Volvido a tomar fotografía, se cobran barato cada fotografía, dos millones de frijolitos Y que se oigan esos aplausos siguiendo el ritmo para... ¡Hey, hey, hey! ¡La hermosa chona! 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 ¡Bienmente acompañados por este guapo muchacho! ¡Se va a tener la hermosa chona con la primera canción! ¡Y juntitos bailan así! ¡Cuidado jóvenes! ¡La hermosa chona! ¡La hermosa chona! ¡La hermosa chona! ¡Gósame rodillas! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡La hermosa chona! ¡Otra cosa! ¡Los limones siguen en su lugar! ¡Hey, hey, hey! ¡La hermosa chona! ¡La hermosa chona! ¡Nadie se puede igualar! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie se puede igualar! ¡Y la chona se mueve! ¡Hey, hey, hey! ¡Ese plancito! ¡Y la chona se mueve! ¡San Sebastianero! ¡La hermosa chona que le toca! ¡Ella baila de todo! ¡Nunca quiere su trote! ¡Ritmo! ¡Los lugares de Pijuana! ¡Con cuidado! ¡No me la maltraten! ¡Son artistas traídas desde Televisa! ¡Desde el barrio de la Pila! ¡La hermosa chona! ¡No es mejor que la chona! ¡Para la quebradita! ¡Y la chona se mueve! ¡Arriba que le toque! ¡Ella baila de todo! ¡Nunca quiere su trote! ¡Así! ¡Se despide la chona! ¡Con fuertes aplausos!